El primer milagro es que acabo de conversar con el Premier de la República, don Antonio Chan, el que me ha confirmado que el día de mañana sale la resolución por la que se declaran colegios emblemáticos, el Colegio San Pedro de Chimbote, el Colegio de la Libertad de Huaraz y el Colegio Marcelino Valverde del Callejón de Los Ponchucos de la provincia de Siguas. Este año se harán los estudios pertinentes y la obra se ejecutará con el presupuesto del año 2011 a partir de enero, porque para marzo o abril ya debe estar completamente incluido. ¿Qué cosa es un colegio emblemático? Un colegio emblemático es un colegio modelo en la nueva estructura de calidad educativa que tiene el país. Esto no solamente es currículo, no solamente es infraestructura, no solamente es personal docente, sino a su vez todo un conjunto de logística y de modalidad. Primero, es una infraestructura de una modernidad de competitividad internacional que está compuesta por piscina, está compuesto por auditorio, laboratorios, equipamiento de última generación, mobiliario de una competitividad internacional y está unido a eso un currículo experimental muy especial que está equiparado con los colegios superiores que están funcionando en el nivel del colegio presidente. A su vez, el personal docente tiene requisitos y exigencias de acreencias sumamente específicas como para desarrollar este cuadro curricular. ¿Cuántos colegios en total son? En Ancash, experimentalmente, estamos poniendo tres de acuerdo a lo informado por el premier don Antonio Chan, atendiendo un pedido que hizo el congresista Wilder Calderón en la última presentación del Consejo de Vinicius. Este año se hacen los estudios, o sea, octubre, noviembre y diciembre, y una vez concluidos los estudios pertinentes, el próximo año con el presupuesto de 2011 se comienzan a construir. ¿O sea, no hubo un poco estimado sobre los dos años? Yo pienso que el próximo año, antes de julio, deben estar concluidos esos colegios. Cada uno de estos colegios significa una cuantiosa inversión que el proyecto, de acuerdo a lo que es el terreno y la disponibilidad del espacio físico que se haga, han de determinar su cuantía.